¿Alguna vez has querido hacer progresiones de acordes alucinantes con la guitarra, pero te has dado cuenta de que hay que memorizar cientos de miles de acordes? No te preocupes, aquí Aitor Epas está para echarte una mano. Porque todos estos acordes los podemos agrupar en cinco niveles, que te los voy a explicar paso a paso, desde el más fácil hasta el más básico en este vídeo, y además te voy a poner un montón de ejemplos y ejercicios de canciones famosas para que puedas implementarlo tú en tu guitarra, y todo esto de los acordes y las progresiones ya nunca más sea un problema. Porque hace más de 20 años, cuando yo era guitarrista profesional, yo tiraba muchísimo de memorización. Si me tocaba tocar en un grupo que estábamos tocando canciones de jazz, o de pop, o de heavy metal, estaba siempre memorizando canciones y tardaba muchísimo a la hora de implementar todo esto. Y no fue hasta que conocí los cinco niveles de acordes, que los vas a aprender hoy, que mi forma de tocar cambió radicalmente, y pude aprenderme canciones de una forma mucho más fácil, lógica y sencilla. Y da igual que quieras aprender guitarra eléctrica o guitarra clásica, sirve para todo. Y además, como Aitor Epas Guitar siempre damos el extra, quédate hasta el final del vídeo porque tengo un regalito para ti. Vamos a darle caña al nivel 1, el más básico. Bueno, estamos en el nivel 1. Bienvenido a la guitarra, sí señor. Aquí seguramente hayas visto un montón de vídeos de Aprende a tocar la guitarra en 30 minutos serás un dios. O Conoce todas las canciones de Metallica en un día. No, todo este tipo de cosas no son verdad, ¿vale? El aprendizaje de la guitarra es algo muy chulo y divertido, y te recomiendo que lo hagas durante toda tu vida. Entonces, aquí te voy a plantear los primeros ejercicios que tienes que implementar cuando quieres aprender los acordes. Y en este caso vamos a aprender el tema de los acordes abiertos y con un orden específico. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes este orden, vas a estar metiéndote palos en las ruedas en tu aprendizaje. Porque todo tiene una lógica. Vamos a empezar con los acordes abiertos. Da igual que seas más heavy que los Europe. Si tú eres un heavy, un metalero, un rockero, y quieres aprender a tocar la guitarra eléctrica y todo eso, tienes que pasar por aquí. Esto yo se lo digo a todos mis alumnos. ¿Por qué? Porque al final tienes que darte cuenta de que esto es lo más básico. Si tú sabes lo más básico, lo podrás implementar para sincronizar mano izquierda y mano derecha. Si no sabes lo más básico, te va a costar muchísimo. Veo a mogollón de gente que lleva 5, 7, 10 años tocando la guitarra y con errores estructurales de ritmo, que créeme que tengo que empezar por aquí muchas veces con ellos, para que puedan evolucionar. Así que si estás comenzando, tienes que aprender los acordes en este orden. Bien, para poder empezar a tocar los acordes, siempre hay que trabajar los acordes más básicos. En este caso, van a ser el acorde de La, que sería tal que así. El acorde de Re, que se toca desde la cuarta cuerda. Y el acorde de Mi. ¿Por qué tocamos estos acordes primero? Simplemente porque mucho del folclore en español o latinoamericano se toca con estos acordes. Entonces, hay canciones famosas de toda la vida y tradicionales que tienes que aprender para poder meterle un punch de sincronización a tus manos para poder empezar a tocar todo esto. Para ello, yo siempre recomiendo la canción del rey o... Voy a cantarles un corriendo muy inventado Lo que ha pasado allí en la hacienda de Narón La triste historia de un ranchero enamorado Esto es Juan Charrasqueado, ¿vale? Sí, también he tocado en un mariachi. A ver si encuentro una foto y os la dejo por aquí para que veáis, como yo he tocado también en mariachis. Quiero que veas que al final, cuando tú estás implementando canciones en tu forma de tocar desde el principio, va a ser todo mucho más divertido. Te vas a poner un benchmark, ¿no? Por así decirlo, una canción en la cual te puedes poner de fondo y puedes ir practicando para oír aumentando tu velocidad. Esto mucha gente no lo hace y créeme que es un fallo. Entonces, empezar con Juan Charrasqueado es algo muy interesante. No obstante, cuando tú ya has trabajado esto durante una o dos semanas, deberías pasar a los siguientes acordes. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, el Do, el La menor, el Sol, el Mi menor, ¿vale? Todos estos acordes ya llevan un ciclo de acordes, que por ejemplo puedes estar en La menor o en Do, en el cual te va a permitir abrirte a guitarra más acústica, a Pop, a todas estas cosas, a baladas y todo este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, una vez que los alumnos han aprendido un poquito de este folclore, suelo trabajar pues canciones de Maná, de Los Secretos, de todos estos grupos de pop rock de los años 80, 90 y así, y sirven muy bien. Por ejemplo, una canción muy interesante es El Corazón Espinado, que solo lleva La menor y Mi. Si te fijas, bueno, aquí sería ponerse una cejilla en el traste 2, ¿no? Pero quiero que veas que una vez que ya te sabes los acordes sencillos y abiertos, puedes empezar a implementarlo con ritmo y empezar a trabajar un montón de canciones, cosa que es mucho más divertido que no hacer el típico ejercicio de mierda que te explican por ahí. Entonces, créeme que si quieres aprender a tocar la guitarra de una forma rápida y eficiente, tienes que pasar por aquí. Por lo menos te recomiendo estar en este nivel un mes o un mes y medio. No obstante, te voy a dejar por aquí un diagrama con todo lo que son los acordes, pero bueno, esto no debería ser ningún problema, ¿vale? Porque estoy seguro que una vez trabajado esto, puedes pasar al nivel 2 de los acordes. ¡Vamos a darle caña! Muy bien, ya ha pasado un mes y ya estás trabajando con fluidez todo el tema de los acordes y estás de las rancheras hasta los cojones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes que empezar a pasar a algo un poquito más complejo, ¿no? Y para ello, no hay nada más complejo que es los acordes con cejilla o acordes transportados, que los llamo yo, porque no necesariamente tienes que poner una cejilla para poner estos acordes. Y para ello, sí o sí, hay que empezar a trabajar el Fa de Marras. ¡Auf, fuxenia, pucaneta! Si te puedo dar un consejo para tocar el Fa, es que en vez de estar tocando con el pulgar por encima como toca mucha gente, simplemente lo bajes, ¿vale? Y pongas la mano como si fueras un playmóvil, de tal manera que puedas poner la cejilla en el traste 1 y transportar el acorde de Mi que hemos visto antes aquí, un traste más adelante, ¿no? Y esto sonaría tal que así. ¿Vale? Este acorde de Fa luego lo podemos extrapolar hacia adelante. Si yo, por ejemplo, pongo un Sol normal y abierto, fíjate. Y pongo una cejilla en el traste 3 y transporto el acorde de Mi, suena exactamente igual. Eso es lo que quiero que veas, que esto es lo útil de los acordes con cejilla, que puedes poner todos los acordes hacia adelante y hacia atrás. Lo mismo ocurriría con el acorde de La o La menor, que lo vas transportando. O incluso con el acorde de Do. Si tú tienes un Do aquí, podrías transportarlo tal que así. ¿Vale? O incluso si me estiras puedes poner el acorde de Sol, ¿no? Sería un poquito rarito. Vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Pero, ¿vale? Pero es un poco raro, ¿no? Entonces, quiero que veas que el tema de transportar los acordes es algo muy útil con la guitarra. No obstante, yo a mis alumnos, que por cierto, llevo más de 15 años dando clases en mis academias presenciales y tenemos más de 7000 alumnos en aitorepasguitar.com, lo que les digo es que no se pongan a practicar el Fa sin antes cambiar con soltura el tema de los acordes abiertos, ¿de acuerdo? Pero bueno, te voy a pasar una canción muy interesante que lleva todo este rollo. Para ello vamos a necesitar los acordes de Do, Mi o Mi séptima, Fa, Mi y Sol, que se llama No puedo vivir sin ti, de los Ronaldos. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Una canción muy interesante para practicar el Fa. Además, en este nivel 2 deberías estar aplicando todo lo que es el tema de la lógica, de transportar todos los acordes, así como los acordes quintas. Estoy seguro de que si has oído hablar algo del rock, sabes acerca de los acordes quintas. Los acordes quintas no dejan de ser un acorde transportado con cejilla, lo que pasa que los simplificamos, por así decirlo. En vez de poner un acorde completo con todas sus cuerdas, ¿no? Lo único que hacemos es tocar la tónica, la quinta y la clava. En este caso esto sería un acorde de Sol. El Do, aquí. Por cierto, si te fijas no me estoy metiendo en armonía en absoluto. ¿Por qué? Porque si no haríamos que este vídeo sea demasiado, demasiado largo. Si necesitas un vídeo de los pilares o los cinco pasos para poder aprender la armonía musical, ponme abajo en comentarios y crearemos un vídeo. No obstante, te voy a dejar por aquí un vídeo súper interesante que tendrás que ver al final del vídeo de armonía musical. Vamos con el nivel número 3. Se pone un poco más compleja la cosa y echa tu like en Aitorpas Guitar. Muy bien, en este nivel 3 ya deberías estar preparando un set list para ser el típico pesado de tocar en bares, ¿no? Con su guitarra acústica de... Tocar el Wonder One, ¿no? O Ed Sheeran, ¿no? Entonces, para salir de este nivel lo que tienes que empezar es aprender lo que son el tema de los mini acordes. Los mini acordes son unos acordes o inversiones de acordes que se utilizan en otros estilos musicales, como puede ser el funk, como puede ser el rock, como puede ser el heavy metal, ¿no? Y estos mini acordes complementan muchísimo todo lo que hemos hablado, ¿no? De acordes abiertos y acordes con cejilla o transportados. Estos acordes no dejan de ser los mismos acordes que hemos aprendido aquí, pero cogidos en otro sitio del mástil. Por ejemplo, un la menor podría ser así, ¿vale? O este a la menor, o este a la menor, ¿vale? Si quiere hacer un sol podría coger así, o podría coger así, o podría coger así, o podría coger... ¿Vale? Hay muchas posibilidades de utilizar estos acordes. Y cuando nos metemos en estilos musicales como el rock, el funk, o lo que es la guitarra acústica... Se utilizan, ¿vale? Entonces, cuando ya avanzas a un estilo un poquito más complejo de guitarra, necesitas aprenderte estas cosas. Para ello vamos a poner un poquito de distorsión y vamos a empezar con unos acordes de rock. Muy bien, aquí, por ejemplo, yo te voy a poner un acorde de la... Que si te fijas, este acorde de la ya no ponemos todos los dedos aquí, sino que lo ponemos aquí, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero poner este la, también podría cogerlo aquí en el traste 7, en el 6 y en el 5, con una pequeña escalerita, ¿vale? Y hago un acorde mayor. Esto sería un sol, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero utilizar un re, podría utilizar este otro tipo de re. Ya ves qué posición más chula, ¿no? Entonces yo con este tipo de acordes... ¿Has visto cómo suena, no? Que ya suena muy complejo, ¿no? Muy distinto, muy bonito, diferente a lo que son los acordes abiertos que estamos tan acostumbrados a trabajar, ¿no? Entonces este sería el tercer pilar de los mini acordes. No obstante, todas estas cosas las explico en profundidad en una masterclass de nuestro programa La Metodología y Torepas Guitar, te voy a dejar un enlace aquí en la descripción por si quieres ver esa clase, para profundizar y expandir todas estas cosillas, ¿no? Que a fin de cuentas, todo esto en un vídeo no te lo puedo condensar, ¿no? Pero en La Metodología y Torepas Guitar lo tienes súper bien explicado y te va a venir súper bien para poder trabajar todas estas cosas. Uno de los acordes que más me gusta a mí de los mini acordes son los acordes terceras. ¿Por qué? Porque son aplicables a un montón de estilos, desde el rock hasta el funk, hasta el blues, o pasando incluso por lo que es el pop, ¿de acuerdo? Los acordes terceras, hay dos tipos de acordes terceras. Está la tercera menor y está la tercera mayor. Entonces, ¿qué pasa? Estas posiciones son muy sencillitas de tocar y te van a dar un punch extra para complementar con tus acordes quintas o todas estas cosas. Por ejemplo, una canción muy famosa que lleva estas cosas, si te gusta el rock en español, puede ser La Vereda de la Puerta de Atrás, de Extremo Duro, ¿no? Aquí empieza el tío haciendo un La, Sol, Fa, Sol, ¿no? Pero la otra guitarra está aquí, haciendo acordes terceras con La menor, Sol, Fa, Sol. Que me entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un rato. ¿Dónde yo te vi pasar? ¿Has visto qué chulada? Entonces eso es lo que quiero que veas, que este tipo de acordes mini acordes son un complemento ideal para estar en el nivel 3 de la guitarra. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar al nivel 4 de acordes, donde ya se empieza a complicar un poquito la cosa y empezamos a hacer cosas bastante más complejas. ¡Vamos a darle caña! Bueno, bienvenido al nivel 4 de los acordes. Ya estamos en un punto de no retorno. Aquí, en este nivel, ya necesitamos echarle bastante horas al instrumento. ¿Por qué? Porque hay que trabajar muy bien lo que es el tema de los intervalos, hay que comprender un montón de cosas. Y este cuarto nivel es el nivel de los acordes con extensiones. Y me explico. Tú a un acorde triada, un acorde normal, corriente y voliente, puedes añadirle notas extra. En este caso, yo estoy poniendo aquí un Sol. Pero puedo añadirle notas de la escala de Sol para que suene diferente. Por ejemplo, si ya a este Sol le añado un Fa sostenido, que lo puedo coger aquí o lo puedo coger aquí, si te fijas ya cambia la posición de acorde, si te fijas ya suena radicalmente distinto, ¿no? O en cambio, si yo cojo y digo, venga, voy a utilizar otro tipo de acordes, ¿no? Vale, ya suena distinto, ¿no? Entonces quiero que veas que todos estos acordes son acordes con extensiones, con séptimas, novenas, sexta, once, trece, y hacen que suene radicalmente distinto el acorde. Estos acordes ya los podemos ver en otros estilos un poco más elaborados, como puede ser el jazz, ¿no? Así que si eres un rockero o un heavy, ya puedes apagar el vídeo. No, a ver, tengo una cosita preparada para ti, si te gusta el rock y todo eso, en el siguiente punto, ¿vale? Pero quiero que sepas que ahora vamos a nicharnos, por así decirlo. No, estos acordes apenas se utilizan en el heavy. No obstante, saberlos te va a dar como un conocimiento bastante claro para poder entender dónde están los intervalos y dónde están las cosas necesarias que luego tú las puedes utilizar con escalas o con otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y lo dicho, hay demasiada teoría para explicar aquí. No me da tiempo en un solo vídeo, así que si quieres que haga un vídeo hablando de armonía musical de acordes, ponme abajo en comentarios y le echamos un vistazo aquí en Iterepaz Guitar. Aquí te voy a poner unos ejemplos de los acordes más utilizados, ¿vale? Vamos a hacer simplemente la escala de Do mayor para que veas cómo se armonizan, ¿no? Aquí tendríamos un Do Mach 7. Ahora pasaríamos a un Re menor 9. Ahora pasamos a un Mi menor 7. Ahora pasamos a un Fa Mach 9. Ahora ponemos un Sol 13. Ahora un La menor 7. Y ahora un Si menor 7. Bemol 5. Si te fijas, todos estos acordes estamos utilizando notas que están dentro de la escala de Do añadiendoselas a los acordes normales. Si yo, por ejemplo, estoy viendo un Do Mach 7, lo único que estoy haciendo es añadirle a este Do mayor la séptima de Do, que es un Si que está aquí. Una canción muy interesante para trabajar todo esto es Fly Me to the Moon de Sinatra, ¿no? Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what springs like a Jupiter o Mars In other words, please be true In other words, I love you Bien, en este peldaño de lo que son los acordes te vas a pegar bastante tiempo, ¿vale? Aquí no puedes coger y decir va, este es un Do Mach 7 pero tienes que saber implementarlo en diferentes sitios, en diferentes posiciones. Por ejemplo, aquí tienes un Do Mach 7. Pero aquí tienes un Do Mach 7. Pero aquí tienes un Do Mach 7. Pero aquí tienes un Do Mach 7. ¿Sabes? Hay muchas posibilidades para poder hacer estos acordes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí requiere invertir muchísimo tiempo. Si, por ejemplo, es un estilo que tú no quieres aprender o que no te llama tanto la atención como puede ser la guitarra acústica o el jazz o la bosa, ¿no? ¿Sabes? Pues en principio yo no recomiendo a los alumnos que aprendan tantos acordes, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final están invirtiendo muchísimo tiempo que luego igual, si eres más... Si eres un metalero de copón esto no te va a venir muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, en este quinto peldaño aquí ya sí que volvemos a trabajar ya lo que es un tema bastante más holístico que se ve en muchos más estilos. Así que vamos con el peldaño número 5 y más complicado de todos. Muy bien, llegados a este nivel 5 de acordes tienes que entender que tienes que tener todo lo anterior súper, súper claro. ¿Vale? De nada sirve aprenderte más acordes memorizar más cosas si no tienes claro lo que es la creación de acordes si no tienes claro lo que son los acordes tetradas o acordes con extensiones todas estas cosas no tiene sentido que sigas avanzando porque a fin de cuentas esto es un aprendizaje escalonado. Si tú te saltas un escalón es muy probable que tengas que volver hacia atrás para poder aprender todo eso y luego darle caña a todo lo demás. ¿Vale? créeme que encuentro a montones de alumnos con este tipo de fallos que se dejan cosas por detrás y al final no consiguen avanzar. En la metodología de Torepas Guitar créeme que todo está paso a paso para que puedas no dejarte nada por el camino. Tienes abajo en la descripción la masterclass. ¿De acuerdo? Bien, los acordes con tensiones son acordes que utilizan notas que no están dentro de la escala. Esto es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque te permiten crear acordes con una cierta tensión o con una cierta función tonal para hacer determinadas cosas en la canción. ¿No? Un ejemplo. Fíjate, estamos aquí en Do, Mach 7 en Do. ¿Te has fijado qué cambio de melodía vocal? Porque ahora hace otro. Tiro, 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 esto es Misti, por ejemplo. Utilizamos unos tipos de acordes que no están dentro de la escala o que utilizan notas que no están dentro de la escala para poder modular la voz, el solo de guitarra o lo que sea de una forma muy diferente. El claro ejemplo que hay aquí es el acorde Hendrix, sí señor. Esto se remonta al año 1700 cuando Vivaldi empezó a hacer unas armonizaciones por terceras con un cuarteto de viento. Hostia, no me lo creo yo. Que es broma, a ver, si es un acorde Hendrix ¿quién lo habrá inventado? A ver, no lo he inventado Jimi Hendrix pero fue él quien lo popularizó. ¿De acuerdo? Un acorde Hendrix es un acorde que utiliza notas que no están dentro de la escala. Por ejemplo, nosotros estamos en la tonalidad de Mi de Jimi Hendrix de Jimi Hendrix pero aquí lo que hace Jimi es utilizar un acorde séptima pero le mete la sostenido nueve una nota que entra en colisión con lo que es el sol que tenemos aquí sostenido y el sol vea y eso está dentro del acorde Lo popularizó también mucho Gary Moore ¿no? con Walking by myself Pues quiero que sepas que estos acordes con notas que están fuera de la escala crean una tensión muy potente se utilizan muchísimo en el blues se utilizan muchísimo en el jazz en el progresivo y así y te van a dar un toque muy distintivo a lo que es la música tradicional nos alejamos un poco de esas sonoridades tan clásicas hay otros acordes que tienen muchas tensiones fuera de la escala por ejemplo lo que son los acordes disminuidos ¿de acuerdo? yo te los voy a tocar aquí a nivel de sweep picking para que veas un poco como funcionan fíjate ¿ves que sonoridad? entonces estas sonoridades están fuera de la escala mira como sonaría un acorde disminuido entonces quiero que veas que estos acordes con estas tensiones al final hacen que suene radicalmente distinto el timbre de la música es por ello que esto por ejemplo se utiliza muchísimo en el neoclásico ¿no? al estilo de Malmsting personalmente estos acordes los utilizo muchísimo en un tema mío que se llama LAMIAC ¿vale? que es de guitarra acústica donde implemento todas estas progresiones de acordes de una forma muy curiosa te voy a dejar por aquí el vídeo por si le quieres echar un vistazo no obstante si quieres complementar toda esta información de acordes que hemos visto te voy a dejar por aquí un vídeo súper potente de los seis niveles que hay a la hora del aprendizaje de la guitarra donde te va a venir muy bien como guía para mejorar tu guitarra soy Aitor Epas Guitar espero que te haya gustado este vídeo y dale caña al guitarrero del bueno ¡chao! Aitor Epas Guitar suscríbete primo chico que gratis no me seas bandolero anda no me seas bandolero hasta la próxima